Eh, hashtag, hola amigo, eh, hashtag, minecraft no está muerto, si ese hashtag es lo mejor, ala, 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 oye me pegaste un buen, unas buenas Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy voy a hacer algo que tenía muchas ganas desde hace ya más o menos como un mes de hacerlo Y es tratar de hacer algo para poder salvar la comunidad de minecraft pvp Yo he tenido estos planes, o sea, planes de hacer esto desde hace mucho tiempo pero por temas de la escuela pues no los pude hacer Así que el día de hoy les voy a explicar, ala, what, toda la gente que va al medio Alaa, ala, bueno, eh, tenía ganas de hacer esto y es básicamente tratar de hacer algo, de alguna manera Lo vi Era un experimento social amiga, era un experimento social Para no perderte ninguno de mis directos no olvides seguirme en Streamcraft Para registrarte simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación para tu celular y no perderte de ninguno Links en la descripción Y bueno, vamos directo al tema ¿Cómo, a ver Cubo, cómo piensas solucionar eso de poder crear de alguna manera algo para que la gente no pierda la costumbre de ver Minecraft Skywars, Minecraft pvp, Minecraft edwards, o sea, hay un montón de modalidades de A ver campeón, a ver campeón, a ver, déjame te explico las cosas con achazos que parece ser que tú así a las buenas no entiendes Vamos a agarrar sus cofres porque pues no los agarro Eh, ¿cómo piensas de hacerlo Cubo? Yo tenía planeado hacer, eh, grabar con youtubers pequeños para que se dieran a conocer ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, ahorita YouTube está llenísimo, pero llenísimo de videos de Fortnite O sea, por todos lados hay videos de Fortnite y yo creo que ustedes lo saben de sobra Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Entre más videos hay de un juego, más los juegan, más lo juegan las personas Entonces, si hay más videos de Minecraft, de Skywars, de Eggwars en YouTube, YouTube, en YouTube Pues más personas los van a jugar, más personas los van a jugar Entonces, ahorita hay muchas personas que hacen videos de Minecraft Skywars, pero no son tan conocidos Entonces, oye, tienes un buen pinque Eh, velocidad 30 segundos Nada más son 30 segundos Entonces, lo que quiero hacer es eso Que ustedes conozcan a más personas que hacen videos acerca de este juego Y si les gusta, si les gusta la partida que jugué con él O, o, es un poco como que darle promoción a otros canales Se escucha raro porque, pues, eso regularmente no se escucha de canales medianamente grandes Entonces, yo sí lo voy a hacer Yo lo voy a hacer ¿Y en qué va a consistir esto? En que voy a grabar ¡A la mierda! Con un youtuber pequeño Y la manera de poder participar en esto Porque básicamente es, digamos que Una ruleta rusa O sea, voy a ver Voy a solicitar Que los que quieran participar Hagan un video Y que en el título Le pongan Hashtag Es que le tengo que crear un hashtag O sea, ya me siento como Dano Porque Dano hace un hashtag cada semana Eh, hashtag Hola, amigo Eh, hashtag Minecraft no está muerto Sí, ese hashtag es lo mejor ¡Hala, hala, hala, hala! Oye, me pegaste un buen Unas buenas Me pude haber muerto O sea, es que no me pude haber muerto De una manera Más humillante que esa No puedo O sea, es imposible Oye, toca muchísimo este mapa, ¿no? Eh, lo que les decía era que Si quieres participar en esto Haz un video Con el hashtag Minecraft no está muerto Lo que voy a buscar en esos videos O sea, la manera en la que voy a hacer Para seleccionar La persona Que va a grabar conmigo Va a ser No va a ser la mejor jugando a Skyward Así que no me No hagan videos nada más de que Ah, no manches Yo hago Brindley Bridge 15 clicks por segundo Y la B Pues no manches No busco eso Yo busco entretenimiento Si tú entretienes Haciendo eso O sea, si tu canal Está basado En que seas un pro Y que esto Y que esto y que el otro Pues sí Pero si tu canal está O sea, como el mío El mío no está No es de eso O sea, mi canal no es Full Ser el mejor del planeta Haciendo Brindley Pues no Yo soy más de risas Más de causar gracia A ver, estos dos A huevo que alguien me va a matar Porque estoy en la orilla Es que A ver, ¿quién eres tú? No sé quién eres ¡Hala! ¡Qué kamikaze! Se aventó a secas No le importó nada No le importó absolutamente nada Se murió Se murió Entonces eso, chicos Lo que quiero hacer Es que más personas Se animen a hacer videos de esto Porque entre más pasa el tiempo Menos Menos Personas Hacen videos de Minecraft Y cuando hay menos videos de Minecraft Pues menos personas lo juegan Así que de esa manera Los van a conocer Y así les gusta Pues se suscriben Obviamente Busco youtubers Que tengan calidad en sus videos ¿Sabes? O sea, no voy a buscar un youtuber Que tiene ahí Pues no sé O sea, hay mucha variedad de youtubers Pienso encontrar a alguien Que ofrezca calidad Que ofrezca Buen entretenimiento Y que no sea un típico video O sea No me vayan a mandar videos En los que nada más Eres tú Sin hablar O sea, sin comentar Jugando una partida de SkyWars Pues no, amigo Lamento decirte eso Pero Si piensas que tu canal Va a tener 100 mil suscriptores Haciendo solamente eso Pues la veo Muy complicada Muy Muy complicada Así que nada chicos Hashtag Minecraft No está muerto Es lo que pienso hacer Al menos Durante el tiempo Que esté de vacaciones La frecuencia La frecuencia con la que grabe Este tipo de videos No la tengo bien planteada No sé si va a ser Un video a la semana O si van a ser Dos videos a la semana O un video Cada cuantos días Pero Eso depende mucho También del apoyo Que ustedes le den A esos videos Porque no es nada más Yo Es ustedes Si ustedes no les gustan Esos videos Pues Este vato es el kamikaze De ahorita ¿Verdad? A la mierda Se murió Oigan Vamos con la siguiente partida Y continuamos Con el video O no sé si terminé El video ya Ok chicos Les voy a resumir Todo Básicamente Lo que voy a hacer Es una especie De movimiento Con el cual Voy a tratar No sé si Sea efectivo Pero al menos Lo quiero intentar Lograr Que minecraft No muera ¿Cómo lo voy a hacer? Con el hashtag Minecraft no está muerto ¿Cómo se? ¿En qué va a consistir eso? En que voy a grabar Semanalmente Aproximadamente Un video Con un youtuber Pequeño Con el objetivo De que ustedes Mis suscriptores Conozcan a ese youtuber Y si les gusta Su contenido Se suscriben Y de esa manera Tienen más contenido De minecraft De skywars Y más personas Ven videos De minecraft Y se populariza Más el juego Entonces esa es Mi intención Si eres uno De los youtubers Pequeños Que quiere participar En esto La manera de hacerlo Es haciendo un video Con el hashtag Minecraft no está muerto O sea le puedes poner El título normal Y lo hashtag Y lo O sea por ejemplo Jugando skywars Minecraft no está muerto Hashtag no está muerto Y después yo lo veré Y dependiendo De si me gusta Cómo comentas Si entretienes Si tienes buena calidad De video De comentario Pues te invito Y hacemos un video Y de esa manera Pues ya participas Así se los resumo Todo va Y también quiero pedirles Que si son nuevos Por aquí Y les gustaría ver Esta serie Obviamente se tienen Que suscribir En el botón rojo Que está acá abajo Para que puedan ver La serie de videos Que voy a hacer Con otros youtubers Más pequeños Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero que este hashtag Sea muy apoyado Porque trato de hacerlo A lo mejor Para que esto No se acabe Y ya se termine todo Voy a tratar De que reviva Y pues nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Ay si quieren Un youtuber O algo así Pues escríbanlo En los comentarios Oye Deberías grabar Con esta persona Con esta persona Y así Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y adios Bye